Esta semana en CDRAS mandamos a paseo al 2020 y recibimos por todo lo alto a 2021. Seguro que el año nuevo nos trae vacuna y los Reyes Magos alguno de los SUV que nuestro equipo considera como los mejores de 2020. En vez de por los camellos, sus majestades de oriente, los Reyes Magos, deberían apostar por los vehículos multidisciplinares Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Ojo con lo que cabe aquí dentro! En competición recordamos cómo fue la victoria de Víctor Senra y la pelea por el segundo puesto entre Alberto Otero y Alberto Meira en el Rally San Froilán. ¡Arrancamos! ¡Gracias!